muy buenas tardes queridos amigos aquí estamos en el canal de cristal z tarot para el amor vamos a hacer la lectura para el signo de tauro estamos haciendo la vuelta del zodíaco de cada mes comenzando comenzamos con aries el que sigue es tauro vamos en el orden de siempre no normal del zodíaco estas lecturas son las de julio pero no terminan en julio comienzan en julio sí el tiempo lo ponen ustedes con su individualidad cada uno maneja el tiempo a su manera por supuesto esta lectura al no ser personalizada no necesariamente todos van a estar dentro de ella no es una lectura compartida y eso hace que tengas tú que pensar escuchar lo que yo voy describiendo y tratar de adaptarlo a tu de su situación perdón en situación que aunque sea la misma energía muchos de ustedes van a estar viviendo y de distintas formas con distintas historias distintas cartas natales ya que normalmente tenemos esa individualidad aunque estemos viviendo lo mismo y si al terminar ves que no para nada puede ser que esto lo vivas más adelante tenlo en cuenta igual puedes ir al canal sección vídeos y recorrer este mes y los meses anteriores hay muchas lecturas para ti tú eres uno de los signos que yo repito por ser de los que más ven mis canales cuando termino el zodíaco entero repito para los que vieron más y bueno tú estás entre ellos también busca tu signo ascendente puedes ver cualquier lectura hacia atrás mes anterior hasta cinco meses están todas vigentes y esta lectura sirve para otros signos que tengan ascendente o luna en tauro bien vamos a comenzar tengan en cuenta que si quieren alguna situación muy personal un hecho muy puntual hago lecturas personales abajo está el teléfono para que se comuniquen en los informes de costos y cómo bien vamos a comenzar entonces estamos leyendo sobre el amor y veo que tienes esta carta tan bonita para lo que se refiere a temas de amor no aquí me dice que entras en una energía donde te vas a encontrar con este tu destino un destino que soñaste un destino que soñaste es que pensaste es que has estado esperando de alguna forma disculpen mi voz estoy con un poquito de resfrío este y mi voz sale un poco tomada así es una carta preciosa para el amor aquí hay sueños esperanzas hay cosas que se cumplen la carta que cruza es una de las más importantes de la lectura esto es tarot evolutivo no adivinación de suerte es decir la carta nos cuenta las energías con las que el universo nos está haciendo trabajar nuestra evolución y no importa el final que salga porque el final va a ser para la mayoría pero no todos van a estar ahí y lo que importa es que sepas y tengas en cuenta con qué hacer que toda esta energía que te vas a mover te dé el mejor resultado cómo hacer bien esto y algún otro consejo que pueda aparecer por allí esta nos dice esta es la carta del loco cruzada y nos dice que tienes que arriesgar tienes que arriesgar seguramente aquí veo que se te aproxima el amor se aproxima el sueño de tu vida pero puede ser que estés tímido o tímida que no te arriesgues que estés como lo veas ahí lo tengas al lado y estás a punto de pero te resistes te retienes te achicas es como que como que hay un poco de miedo un poco de miedo del riesgo es decir estos miedos pueden estar por varias razones puede ser simplemente por tu carácter es decir tu carácter tímido de alguna manera puede ser también por por cosas que te pasaron antes que adquiriste como una especie de miedo al amor o a formalizar o a los compromisos cualquiera de esas cosas porque como dije la misma energía se puede vivir de muchas formas vamos a ver qué sigue la cuestión que el consejo es arriesga tírate aquello que en este momento es nuevo para ti ojo eh acá no hay ex ni nada de eso lo aclaro porque veo que hay muchísima gente como no sé muy eh ensimismada con volver a los ex y amigos mi consejo es un ex por algo es ex olviden a los ex miren hacia adelante hay otras personas lo que ya falló va a volver a fallar pues son las mismas personas y va a crearse las mismas situaciones aunque en un momento parezca que está todo bien así que vamos adelante si vamos a a ver distintas opciones si vamos a ver animarse a otra opción algo que tú sientes que puede ser algo maravilloso para ti pero veo que está como esa duda de que no me arriesgo no pero bueno hay que arriesgarse y no tenerle miedo a los compromisos los compromisos son compromisos del alma tú lo vives no necesariamente tienen que ser eternos a veces sí a veces no todo depende pero lo que importa es que si está ahí es algo que tenemos que vivirlo si ya sea corto sea largo el periodo lo que sea hay que vivirlo y lo que vivas vale la pena no importa si luego el compromiso lo tienes que deshacer esto es lo que viene del año pasado hasta ahora misma fecha donde esté viendo la lectura un año atrás misma fecha del año pasado de ahí para acá a ver qué nos dice porque el tiempo es todo uno y es bueno saber cómo venían las cosas también porque es un camino solo aquí veo que los primeros meses había magia había cosas que estaban fluyendo muy bonitas en el amor muy buenas pero aquí hay mucha fuerza de voluntad y se me hace que esa fuerza de voluntad fue para contenerte queridos amigos tauro esto ustedes se contuvieron eso es lo que me dice lo que ahora pasa verdad es decir está ahí el sueño es el destino ya lo sienten y sin embargo se están reteniendo usaron la fuerza de voluntad para disimular disimular lo que sentían ocultar la magia porque ustedes sabrán pero por alguna razón estuvo todo contenido no se dio y ustedes hicieron fuerza para que eso pasara ahora 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 es muy evidente que eso es un destino porque sigue ahí a pesar de haberte retenido a pesar de haber hecho fuerza para que no se diera sigue allí el universo te está diciendo arriesga arriesga lárgate lárgate aquello que te parece como lanzarte al vacío pues lárgate es una experiencia que tienes que vivir si bien aquí el sumo sacerdote la justicia esto es lo que viene de afuera esta es tu reacción y afuera parece ser que lo que viene es algo como muy encajonadito muy estructurado en una forma en un formato lo veo como algo tendiente a viejas estructuras es decir la persona que está ahí para ti tiene intenciones de formar familia de un hogar de un hogar aquello clásico que es lo que tú por ahí le vienes disparando porque a lo mejor te gusta yo creo que sí porque está ahí como parte de tu destino por alguna razón te resiste pero aquí la carta te está diciendo arriesga es porque te va a servir es porque te va a gustar aquí viene todo muy estructuradito un hogar una casa tener familia esta persona viene con esas estructuras con esos valores familiares no aquí yo veo que tú frente a esta persona buscas el equilibrio quieres justicia quieres equilibrio para tu vida y hay una parte de esto que te gusta y otra que no vas a estar buscando el equilibrio necesitas encontrar un equilibrio con esto porque tú también sientes lo que sucede es que por alguna razón te cuesta soltar lo pasado lo pasado puede ser la soltería puede ser estar con otra pareja que ya no hay nada y que la mantienes ahí por costumbre puede ser el cambio de vida es decir lo que no quiere soltar el estilo de vida que tenías que obviamente no encaja con esto pero bueno necesitas equilibrar y el equilibrio está en que arriesgues en que te tires en que te lances a eso que lo ves como un precipicio como una locura pero a la vez te encanta y bueno pruébalo vívelo aquí tenemos la mente y el subconsciente ves en el subconsciente también buscas equilibrio está latente esa necesidad el equilibrio solo lo vas a encontrar comprometiéndote yendo hacia adelante con una relación con esa persona que está destinada a experimentar contigo la vida como te dije no sé las relaciones pueden durar un tiempo pueden durar más menos no importa lo que sea que tengas que vivir es parte de tu evolución y de tu vida es una experiencia que te va a enriquecer ves aquí en la mente decisión decisiones de sentimiento tú quieres a esa persona estás enamoradísima o enamoradísimo de esa persona sientes que la necesitas solo falta que te decidas a arriesgarte arriesgarte con esa persona a experimentar este tiempo intentando una vida más pacífica más equilibrada que la que tenías comprometiéndote vas a encontrar un gran placer que no has vivido hasta ahora aquí tenemos el resultado de la mayoría la mayoría no son todos algunos toman este resultado y otros no bueno la mayoría no va a tomar este amor la mayoría no va a arriesgar la mayoría no va a dar vuelta a esta carta donde estarás tú que me estás viendo estarás en los que arriesgan o en los que no arriesgan aquí no arriesgas te veo como que estás muy tentada o muy tentado a volver a situaciones pasadas estás atado atada a situaciones de la vida terrenal aquí hay pasiones bajas instintos vicios y veo que te encierras ves o sea aquí lamentablemente en esta ocasión tengo que decir que la mayoría no elige lo mejor no elige el mejor camino elige encerrarse y quedarse en los vicios que tenía prefiere eso antes que arriesgar a una pareja estable una pareja una familia un algo que le va a dar muchísima felicidad y aquí van a seguir en el aire lo que no quiere decir que en el futuro no puedan optar o cambiar por una situación así porque el universo los va a seguir pulseando para que evolucionen y esto no es evolución quedarse estancados en vicios no es evolución bueno lamentablemente tengo que leer lo que sale aquí diciendo que la mayoría encara mal la mayoría se queda en sus vicios pero bueno hay una minoría que me da esperanza en esa minoría sí puede haber gente que dé vuelta esa carta que se lance al precipicio y que pruebe el amor este el destino este precioso que aparece acá lamentablemente muchos la mayoría se van a perder ese destino pero tú no tienes por qué estar en la mayoría puedes estar en la minoría me refiero a tú que me estás mirando es tu elección aquí está la recomendación arriesgate incluso pareciéndote una locura arriesgate porque te va a gustar te va a encantar es una parte hermosa que tú tienes que experimentar y vivir bueno pero veo que son pocos los que se arriesgan ay taurinos taurinos bueno ojalá ojalá que esos pocos que se van a arriesgar van a disfrutar su amor ojalá que muchos de aquí un poco más adelante se arrepientan que tengan tiempo de recuperar ese amor si bueno les deseo abundancia de todo lo bueno para su vida amor paz muchísimas bendiciones y nos vemos en las próximas lecturas mis queridos amigos voy a pasar a hacerla de la finanza amor y paz para todos y la mejor decisión para todos para la mayoría que puedan si si no es ahora que sea un poco más adelante felicito a los que deciden arriesgar y a los otros les digo piénsenlo piénsenlo los vicios solo te dan placeres momentáneos lo otro es un placer trascendido y es crecimiento evolutivo amor y paz y nos vemos en las próximas lecturas y y Gracias.